¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Fátima. Buenos días a los televidentes y también oyentes de este programa. También quiero extender los saludos del decano nacional, Miguel Vallejo Flores, y de todos los miembros del Consejo Directivo Nacional. Efectivamente, yo soy presidenta del Comité Asesor de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos Nacional, el CDN. Y ahí quería hacer una precisión. En realidad, todo esto ha surgido a partir de la resolución de Canal 417-2023, con fecha del 1 de septiembre del 2023. Ahí que menciona que es un mínimo de 70% presencial y un máximo de 30% virtual las condiciones para poder colegiarse. Sin embargo, luego de ahí hay una aclaratoria con la resolución de Canal 436, donde dice que esto va a ser aplicable a los ingresantes a partir del año 2024. Ajá. Sí, eso lo teníamos claro. Así es. El tema es que lo que igual están reclamando los otros estudiantes que ya tienen avanzado la carrera de modalidad virtual, es que se cambie ello precisamente para quienes vienen al 2024, porque aducen, según lo que hemos escuchado en sus argumentos, de que no hay mucha demanda y no hay instituciones educativas, ni siquiera privadas, que puedan enseñar en lugares muy remotos, que finalmente la virtualidad les ha permitido a otros estudiantes a nivel nacional poder acceder, a diferencia de otros momentos, de otros años antes del COVID-19, en el que no teníamos en realidad masificada esta modalidad. Claro. Efectivamente, esa es una situación real. Sin embargo, la educación a distancia no es novedad en nuestro país. Y la solución que han dado varias instituciones ha sido contratar sedes, vamos a decir, céntricas, donde los estudiantes llegan y ahí realizan en unas jornadas de sábado y domingo la parte presencial que corresponde. Ahora, si bien es cierto, se ha aducido de que se estaría vulnerando el derecho a la educación de estos estudiantes, tengamos en cuenta que también hay un derecho de los usuarios, que es de una atención de calidad. Entonces, si nosotros como colegio de psicólogos no garantizamos la idoneidad de los profesionales que van a egresar de las aulas, ¿cómo vamos nosotros a responder con este derecho de atención de calidad a los usuarios? Más aún con el foco en psicología por el tema de bullying, violencia entre estudiantes, acoso. Entonces, yo creo que más que contraponer, ahorita lo que corresponde es un diálogo. Exacto. Para evaluar pro y contras. Ahora, yo me imagino que los estudiantes quieren tener un estudio de calidad. Ahora, yo quería citar dos investigaciones que están en revistas. Una investigación hecha aquí en Perú por los autores Ortega, Quispe, Navarro y Tello, 2021, y otra investigación realizada en Ecuador, Borja, Pante, Chicaiza, Velasco y Alfonso, 2022, donde en sus conclusiones, la primera investigación, la realizada en Perú, dice, a nivel superior, los estudiantes de carreras de ciencias de la salud, ingeniería, educación, vieron postergadas sus opciones de prácticas preprofesionales como prácticas de aplicación en laboratorios. Situación problemática que hasta el momento de concluir este artículo no se ha revertido. Ellos en este artículo, son todos autores peruanos, reconocen que para esas especialidades que estoy mencionando, es fundamental realizar las prácticas de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? No puedes hacer una educación 100% virtual. Es cierto que los estudiantes solicitan, pero ellos también deben entender que si quieren ser personas idóneas para poder posicionarse en el mercado laboral, y eso va a ocurrir, les van a pedir competencias que no se adquieren de otra forma que no sea presencialmente. Ahora, ¿de qué año se hace? 2021. 2021, cuando estábamos en plena pandemia. En plena pandemia, y ellos estaban previendo lo que iba a venir después. Ahora, cito el artículo de Ecuador, 2022, ya estábamos saliendo de la pandemia. Ellos mencionan, se concluyó que la modalidad educativa virtual universitaria presenta una gran falencia en lo que se refiere al rendimiento académico de los estudiantes, debido, en parte, a la complejidad al momento de comprender las conferencias brindadas por los maestros, además de la incidencia de distractores virtuales, y por otra parte, debido a la falta de hábitos de estudio, en donde los estudiantes no dedican el tiempo suficiente al estudio autónomo, a pesar de que cuentan con periodos y jornadas más accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Y es algo real. Todos los docentes universitarios pueden dar fe de ello, al punto que en redes sociales, Fátima, salió un meme, lo voy a mencionar aquí, que era la ouija. Es decir, el profesor, ante su pantalla de Zoom o de Meet o lo que quieras, y diciendo, alumnos, están ahí, están ahí, y decían, la ouija del profesor. Porque eso es lo que ocurre. Los alumnos no se conectan, no prenden sus cámaras. No sabemos si es que ellos realmente en ese momento están escuchando o están trabajando, durmiendo, están en su derecho de hacerlo. Sin embargo, luego ellos deben organizar su horario para luego suplir eso que no van. Claro, eso depende mucho de la disciplina y además de no procrastinar de cada uno como estudiante y lo que pueda inspirar el querer ser profesional. Es decir, si yo me proyecto a ser un excelente profesional, voy a estar allí con mi cámara prendida y precisamente voy a estar tomando atención. Recae en la responsabilidad, por cierto, de cada uno. Pero ¿hay algún estudio que ustedes, como Colegio de Psicólogos del Perú, hayan hecho en los últimos meses, tal vez, que pueda hablarnos de los egresados en comparación o al menos en el proceso de estudio que hayan tenido algunos? Porque la pandemia nos agarró en el 2020 y cortó a quienes ya iban a ingresar, a quienes estaban en la mitad de la carrera y que ya han ingresado con la mitad de esta estudiada de manera virtual y otros que empezaron a estudiar en esta modalidad, como es lo que ocurre. ¿Han podido hacer este estudio o aún está pendiente? Estamos en proceso en este momento de hacer los estudios. Sin embargo, nos basamos en estos estudios internacionales que al ser de Latinoamérica, uno de Perú y otro de Ecuador, y hay otros también de lo que vendría a ser Europa, que son válidos y extrapolables a nuestra realidad. Hay algo que quería agregar cuando tú mencionaste que eso es responsabilidad del alumno, en parte. En parte también es la inducción, el proceso de inducción que hacen las universidades, donde, si bien es cierto, les dicen, el programa se adapta a tus necesidades, muchas veces omiten el decir, pero debes organizarte de tal manera, ¿no?, reforzar esa responsabilidad. Entonces, lo que está haciendo el Colegio de Psicólogos no es algo, vamos a decir, que va en contra de, o que es discriminador. Se está ateniendo a lo que es la Ley de Trabajo del Psicólogo 28369, donde en el artículo 6º dice, para ejercer la profesión de psicólogo, se requiere título profesional, estar inscrito y habilitado en el Colegio de Psicólogos. Y este ejercicio profesional se desarrolla en concordancia con lo establecido en la presente ley, en los estatutos y el Código de Ética Profesional del Psicólogo. Ha habido opiniones en las que el colegio, de esta manera, se está saltando, se está poniendo por encima de todos. Y no, más bien el Colegio de Psicólogos está ateniéndose a la normativa. Ahora, algo que usted menciona es, en base a estos estudios, es que se han dado en 2021. ¿Por qué recién? ¿Y por qué recién poner el foco y la atención en esta urgencia y necesidad ya para enfocarse en el 2024? ¿Por qué no hacerlo antes, apenas ya se dijo, bueno, se acabó el estado de emergencia, podemos regresar a la presidencialidad? O conversarlo antes con su NEDU de que establezca las pautas de que era hasta un 80% de virtualidad, que es lo que permite. Claro, lo que pasa, Fátima, es que recordemos cómo salió Perú de la pandemia. Salió en una inestabilidad a todo nivel. La pandemia de salud mental, anunciada por el secretario general de la OMS, que iba a ser la siguiente después de la pandemia de COVID, era una realidad en nuestro país. En algún momento tenía que haber un punto de corte, en algún momento. Entonces, se tomó este año como un punto de corte. Ahora, también hubo un paso previo que ha sido realizado por la Asociación de Colegios Profesionales. En agosto de este año se ha elevado un oficio a su NEDU, donde se explica en la parte de antecedentes el compromiso que hay en estas carreras relacionadas con la atención a seres humanos, que son carreras muy delicadas y que justamente requieren un alto nivel de capacidad para atender y que requieren un modelado de parte de los docentes y que los docentes puedan evaluar si los estudiantes son idóneos. Y eso no se puede hacer a través de una cámara apagada. Tiene que hacer, y ni siquiera a través de una cámara prendida. Es parcial. La distancia marca mucha diferencia en la atención, incluso psicológica. Y quien ha tomado en ese tiempo una atención presencial versus la virtual, mil veces, hay que reconocerlo, es la presencial en la que tú puedes conversar directamente mirándole a los ojos al especialista y explicando, y él viéndote y analizando, por supuesto, qué es lo que pasa más allá de tus palabras, qué es lo que ustedes hacen en psicología. Entonces, se han seguido todos los canales, ese oficio está en manos de su NEDU en agosto de 2023, donde en la parte de antecedentes se hace una explicación de motivos, del por qué la solicitud de revisar esa normativa que se dio por tema del COVID, pero que ahora más bien constituye una falencia en la formación de los estudiantes, de todas aquellas carreras, no solo psicología, sino de todas aquellas carreras que están en un contacto directo de atención a la persona, como son las ciencias de la salud, que son varias. Ahí quiero llegar, porque se anunciaba que iba a haber, hace un mes, cuando Aprena se hace esta publicación de la resolución del Colegio de Psicólogos del Perú, una reunión con su NEDU. ¿Qué ha determinado esta reunión? ¿Ustedes qué han conversado con ellos? ¿Ha habido un resultado final? ¿Hay cosas pendientes? ¿Y qué se espera respecto a lo que usted nos está contando, que ya desde agosto del 2023 han puesto el ojo en este caso de la calidad de educación y de profesionales que salen por estas modalidades, que no solamente reúne psicología, sino otros temas? Es decir, en dos paralelos, en dos caminos distintos, ¿qué cambios se podrían avecinar con el tema de su NEDU, con lo que ustedes han podido conversar? ¿Cómo han visto la exposición? Bueno, el vicedecano de nuestro colegio ya ha hablado sobre ese tema en una entrevista con el diario Gestión, publicado el 23 de octubre, y menciona que estamos a la expectativa de un diálogo con su NEDU. Pero de allí hasta este momento, una semana ya ha pasado, no ha cambiado nada todavía. Por ahora no, si bien es cierto, ha salido recientemente en el diario de la República una noticia en la que dice, su NEDU anuncia la revisión de esta ley, y coloca una serie de datos, entonces estamos a la expectativa. Aquí, Fátima, la opción no es contraponer. La opción del Colegio de Psicólogos, y justamente por eso es nuestra profesión, lo que es toma de decisiones, empatía, es dialogar. Dialogar y poner sobre la balanza los dos derechos. Por un lado el derecho a la educación, pero por otro lado el derecho que tienen las personas a una atención en salud de calidad. Y también invocar a los estudiantes que ellos también evalúen. A ver, cuando tú quieras ser competitivo en una institución, en un medio laboral, ¿a quién van a contratar? ¿Aquella persona que tiene más capacidades o aquella que no? Lo van a hacer con la que tiene más manejo. Y eso se puede garantizar más en puntos muy sensibles de psicología, como es técnicas de entrevista y observación, como es diagnóstico psicológico, como es manejo de problemas, como es trato, por ejemplo, con niños y adolescentes, quien hizo la presencialidad y el modelado con su docente. Claro. Ahora, para poder terminar, ¿qué carreras son las que están incluidas dentro de este documento que ustedes han llevado a su NEDU? ¿Qué otras carreras de Ciencias de la Salud? ¿Usted dice Ingeniería también? Son todas, en el caso del estudio de Perú, fue el que incluían Ingeniería y Educación. Ya. Pero, en el documento que se ha enviado a su NEDU, yo voy a indicar ahorita, se ha colocado, menciona, todas aquellas que tienen que ver con salud. Dice, colegios profesionales, así es, bajo las modalidades, todas aquellas que tienen, todas las que tienen que ver con salud. Entendemos en primería, obstetricia, ginecología. Todas ellas. Y te digo la fecha, inclusive, 17 de agosto del 2023, se elevó ese oficio. ¿No? Que estén con los de su NEDU poder evaluar, bajar el porcentaje, imaginamos, o adecuarse a lo que ustedes proponen, que sea el 70% de presencialidad. Así es, como mínimo, de repente hay universidades, es más, ya hay universidades que ellos mismos, por garantizar su licenciamiento y su acreditación, han puesto, por decir, 80%, 20%. Sí, es cierto. Muy bien, muchísimas gracias entonces a la señora Saona, representante del Colegio de Psicólogos del Perú. Vamos a continuar, por supuesto, con este tema, porque acá hay un tercero también protagonista en esta historia, y por supuesto, ese es su NEDU, y queremos saber ellos cuánto tiempo les va a tomar esta decisión y que otras carreras también se pueden ver afectadas, o bueno, en este caso, cambiadas, modificadas, que es lo ideal para conseguir profesionales de calidad. Muchísimas gracias. Gracias. Una vez más, señora Saona.